Bueno Fabián, terminaron dos amistosos torneos que fueron buenos para Banda Norte para que se siga conociendo el plantel principalmente. Sí, por esa razón. Lo negativo fue que no pudimos contar con el plantel completo y por ahí empezamos a buscar alternativas que no son las que vamos a utilizar en el torneo. Jugamos todos los últimos partidos sin jugadores internos y eso nos hizo modificar un poco las situaciones. Así que esta semana ya estamos con el extranjero, así que ya estamos casi completos, ya estamos trabajando en eso para acoplarlo al sistema de juego. Bueno, de a poco ir acoplándonos, ¿no? Enseñándoles cómo son los sistemas de juego que vos pretendés. Sí, muy de a poco. Hoy es el primer día, la verdad que absorbió bastante bien todo todo lo que de golpe le... toda la información que le pusimos. Así que, bien, bien. Él tiene que hacer dos actividades. Ponerse bien físicamente. Primero descansar el viaje, ponerse bien físicamente y ir agarrando los sistemas. No es nada fácil hacer todo junto, pero es un jugador que está preparado ya para esas situaciones. Conforme cómo va la pretemporada, digo, a pesar de algunos jugadores con molestias físicas, ¿pudieron ya jugar varios partidos amistosos? Sí, la pretemporada va de acuerdo a lo planificado. El problema fue eso, nada más que algunos amistosos tuvimos que improvisar, arriesgar jugadores porque tuvieron que estar más minutos de lo necesario en cancha. Pero bueno, todo ha salido bien hasta ahora y estamos bien de cara a nuestro futuro. El viernes tienen un nuevo amistoso para jugar contra el chorrellero la revancha y ya ultimar los últimos detalles para el premio del debut del TNA, ¿no? Así es, sí, sí. Va a ser un buen amistoso para ponerlo en funciones a Huanco y ya prepararnos para el debut, aunque creo que nosotros por la segunda o tercera fecha del torneo vamos a estar bien, bien físicamente y ahí vamos a poder ver lo mejor de este equipo. Muchas gracias y suerte. No, gracias a ustedes.